En Segovia no se ha detectado como tal ningún punto negro. Como tal, la Dirección General de Tráfico no tiene establecido ningún punto negro de siniestralidad. Con respecto a las obras de la SG20, decir que se están desarrollando a un ritmo normal, a un ritmo habitual. Durante las Navidades, como consecuencia del cumplimiento de las normas de los trabajadores, se efectuó un parón en determinados tramos para que disfrutaran del descanso pertinente. Se han retomado el día 7 de enero, como decía, como consecuencia del convenio de los trabajadores del sector y se están desarrollando habitualmente. Estos días se efectuará, aunque no va a tener afección al tráfico, se va a desviar el tráfico al nuevo viaducto del Eresma para trabajar sobre el antiguo viaducto y realizar las tareas de asfaltado y actualización del mismo, las tareas definitivas. Y actualmente, en los accesos a palazuelos, debajo del puente, se están realizando también cortes puntuales durante los horarios laborales como consecuencia de las obras de la circunvalación. Tenemos la primavera, todavía no tenemos una fecha cerrada, pero ya digo, se está desarrollando la obra sin ningún tipo de incidencia de señales. ¡Gracias!